Hola, vamos con el tercer vídeo de este juego de la serpiente. Bueno, lo teníamos en que ya teníamos, le habíamos dado estilos y ya teníamos este, digamos, este board, este, digamos, la superficie de juego, bien, era el F12, y recordemos que mediante la hoja de estilos, mediante el CSS, pues le habíamos dado todos los estilos y le habíamos hecho también, habíamos programado para que fuese responsive. Entonces, lo cual quiere decir que si se estrecha la pantalla, si detecta una pantalla pequeña, pues aparecen unos botones y se estrecha la imagen, le damos otros valores y si detecta, pues, una pantalla ancha ya o grande de tipo ordenador, pues, digamos, el juego se muestra grande. Entonces, habíamos empezado un poco ya con el, bueno, habíamos acabado hace bastante ya con el HTML, en cuanto a HTML ya habíamos cumplido, teníamos nuestro CSS y ahora ya estábamos empezando ya con el tercer código, el tercer módulo, que es el JavaScript. Vamos a hacer un pequeño programita en JavaScript para darle la lógica del juego. Ya habíamos empezado con las constantes y con las variables, que van a ser estas, van a ser, digamos, tenemos un grid de 20x20, hemos metido, digamos, en un array de 20x20 los valores, que es, digamos, que esto es de 20x20, que lo vemos aquí en el DOM, vemos el scoreboard y el board, que vemos que es de 20x20, es de tipo grid, y lo teníamos puesto aquí como valor. Snake es nuestra serpiente, que es un array, en principio está vacío, y, pues, como es una serpiente, no hay mejor ejemplo de un array que una serpiente, que se va haciendo el array cada vez más grande, ya que estos valores se refieren solamente a la cabeza de la serpiente, porque realmente la cabeza es lo único que se mueve, entonces la x y la y son la x y la y de la cabeza, la dirección en la que nos movemos, en este caso, es hacia la derecha, ya que la x se mueve 1 y la y 0, esta es la dirección por defecto, y por defecto la dirección también lo pongo en string, luego veremos por qué, le pongo arrow right, que es la, por defecto, a la derecha, simplemente, luego veremos por qué, porque esto es para que coincida con el nombre de la tecla, vale, y luego manzana, pues creamos un objeto manzana, manzana, lo que es manzana, así se refiere al elemento del DOM, es decir, manzana es el elemento, y luego están los valores, esto ya serían, creo que voy a hacer un siguiente vídeo, poniendo, digamos, en modo de objetos, que se entiende un poco mejor, aunque puede parecer más complicado en principio, pero no, y bueno, pues lo que decía es que x e y, pues son las coordenadas del grid, es decir, 3, 3, que vemos en la manzana, está en la posición 3, 3, esta sería la 1, 1, que bueno, es por defecto, porque no le hemos puesto posición, y luego, pues una variable puntos, otra record, y el game over, que es false, si nos matan, pues será true, entonces esto es window on load, esto es cuando se carga el html, es decir, el window on load, se ejecuta cuando se haya cargado todo, entonces cuando se haya cargado todo, pues vamos a referenciar los elementos del DOM, porque para referenciar los elementos, se tienen que haber cargado, entonces vamos a referenciar los elementos que necesitemos, tenemos el BOR, recordemos que es el tablero de juego, es la zona de juego, lo verde, bueno, lo verde, el BOR, score BOR, BOR, sí, lo verde es el área de juego, es que pensaba que estaban incluidos los marcadores, pero no, mostrar game over, que es cuando está oculto, y se mostrará cuando nos maten, rejugar es el botón de rejugar, nos aparecerá también, es decir, estos dos están ocultos, no se ven, simplemente se ve el BOR, en principio, estos son elementos del DOM, y se cogen mediante document, getElementById, que vemos que es game board, game over, rejugar, esto es el ID de las etiquetas, es decir, vemos el BOR, que es de clase BOR, y el ID es game board, y el game over, el ID es game over, y el ID es rejugar, es decir, mediante ID, referenciamos elementos del DOM, mediante ID, como dice la instrucción, es de tagman, getElementById, entonces tenemos el BOR, mostrar game over, rejugar, y luego mostrar puntos, y mostrar HIGH, como su nombre indica, pues es getElementById, puntos, y en el caso del HIGH, he utilizado query selector, y cojo, pongo un punto, que se refiere a una clase, es decir, este es la referencia mediante clase, y no mediante ID, simplemente es esa pequeña diferencia, no tiene mucha importancia, simplemente, pues por medio de clase, scoreboard HIGH, y el, digamos, los puntos, que bueno, estaba mirando el otro día, y veo que me los está cogiendo, pero en realidad, no le puse ID, a los puntos, entonces estoy mirando, a ver, bueno, si no nos da error, pues ya veremos, pero bueno, si nos da error, le pondremos un ID, es que no recuerdo, porque aquí puse ID, y aquí query selector, pero bueno, está cogiendo así, las variables son globales, por eso pongo Windows, son accesibles, por todo el código, si no, al estar dentro de una función, solo serían accesibles, desde la función, estas son las variables globales, y estas son variables globales también, porque las declaramos, lo que es en el programa principal, cualquier variable, que declaremos aquí dentro, será local, por ejemplo, snake y manzana, ya están creadas, digamos que puedo acceder a ellas, porque está aquí, let manzana, y, let snake, que es el array, vale, aquí esto es lo mismo, snake 0, sería la cabeza, y referenciamos el, getElementByIdSnake, es decir, el elemento snake, mediante idSnake, es este div de aquí, la manzana sería este otro div, que son los dos div que vemos aquí, y para poder acceder a ellos, en javascript, lo que hacemos es, referenciarlos también, como todos los elementos, y con esto ya tenemos todos los elementos, es decir, snake 0, sería el elemento 0 de la array, la array aquí hemos creado vacío, y ya tenemos el primer elemento, de la array, que es la cabeza, y a medida que se haga grande, pues el array irá aumentando, la manzana no, la manzana es solamente un elemento, por eso no es de tipo array, y bueno, snake 0 es lo mismo que poner, por ejemplo, snake, método push, que sería añadir, y añadimos el primer elemento, snake push, y metemos esto entre paréntesis, y sería exactamente lo mismo, simplemente, el array snake está vacío, y mediante el método push, que es añadir elementos, pues simplemente añadimos, el primer elemento, que sería, getElementByAdSnake, es decir, metemos este elemento, y ya tenemos el primer elemento, de la array, ¿vale? de esta forma, o de la que estaba puesta, vale, entonces pues continuamos, vamos a ver, nuestro bucle principal, en este juego, no va a tener ni siquiera, bucle principal, directamente voy a poner, un setInterval, ya que el juego, es bastante sencillo, nos permite, si queremos, pues no crear, muchas funciones, entonces, este setInterval, que es, setInterval, como su nombre indica, es, llamar a una función, o ejecutar una función, que es lo que vamos a hacer en este caso, cada intervalo, cada cierto tiempo, medido en milisegundos, entonces, setInterval, vamos a hacer, una función flecha, como su nombre indica, pues es una flecha, digamos que dentro de los paréntesis, podríamos poner un parámetro, que le pasásemos, pues no vamos a pasarle ningún parámetro, simplemente es una función flecha, y la sintaxis suele ser, digo suele ser, porque hay bastantes tipos, si pasamos parámetros, si no, podemos a veces prescindir de los paréntesis, pero en el caso de que no haya parámetros, tenemos que poner los paréntesis, entonces paréntesis abierto, paréntesis cerrado, una flechita, por eso se llama función flecha, y entre llaves, lo que vayamos a ejecutar, y aquí entre llaves, ahora vamos a meter, nuestro bucle principal, lo que vamos a, lo que se va a desarrollar, en el juego, entonces, en, eso sí, setInterval, tiene dos parámetros, el primero es la función a ejecutar, coma, y el segundo parámetro, es el tiempo, digamos, cada intervalo, ¿no? sea un poco los FPS, los frames por segundo, y tal, de momento vamos a ponerle 100, simplemente, que sería equivalente a 10 frames por segundo, solo, muy lento, pero simplemente es, la velocidad a la que, digamos, se va a ejecutar, es decir, 100, sería una décima de segundo, si ponemos 1000, la serpiente se movería cada segundo, sería muy, muy lento, de momento vamos a poner 100, luego ya veremos si ponemos algún, otro valor, así podemos poner un valor aquí arriba, a modo de FPS, entonces, esto vamos a ponerlo, así, y vamos aquí a ejecutar, la función, es decir, entre esta llave y esta llave, se va a ejecutar nuestro juego, y entonces, lo primero de todo, un condicional, if, si game over es falso, es decir, si no es game over, significa que estamos jugando, es la única condición que vamos a poner, si nos matan, no se va, digamos, a ejecutar lo que hay adentro de este if, es decir, se ejecuta dentro de lo que hay en estas llaves, y dentro de estas llaves, con este condicional if, es decir, siempre que no estemos en game over, pues ejecuta esto, y tras esta condición, ya empezamos a, a, mover nuestra serpiente, por ejemplo, entonces, lo primero que vamos a hacer es la x, x, más, es decir, la, la coordenada x, de la cabeza de la serpiente, hay que sumarle siempre, porque se mueve continuamente, y, a no ser que pulsemos una tecla, pues se va a mover en este caso, hacia la derecha, entonces x más, vamos a sumarle el offset x, offset x, es decir, en este caso, 1, hacia la derecha, y si, en el caso de la i, que va a ser lo mismo, y más, offset y, bueno, entonces, en la i, 0, obviamente, pues, sumará, o no sumará, solamente, cambiaremos el offset, pulsando las teclas, que es cuando hagamos los eventos, que van a ser lo último del código, y, de momento, pues simplemente suma, lo que tenga, digamos, como valor en este caso, pues, 1 a la derecha, y 0 hacia arriba y hacia abajo, vale, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ver si lo vamos a hacer ya, lo siguiente, de momento, vamos a hacer que se mueva la cabeza, entonces, vamos a crear una variable, esta es una variable local, ya, al crearla aquí dentro, a diferencia de estas, esta es local, simplemente es new post, la vía de mar, que como se me indica, es nueva posición, es decir, nueva posición, es igual a, vamos a utilizar las comillas, como se llama, comillas invertidas, las comillas, sí, no sé cómo se llaman exactamente, comillas, comillas oblicuas, he oído así, también, vamos a utilizar estas comillas, y dentro de estas comillas, vamos a cambiar el estilo, es decir, new post, vamos a poner con el dólar, y abrimos unas llaves, y aquí ponemos, y, y, una barra, y ahora explico esto, y un dólar, hay que escribirlo bien, no sé qué metemos la pata aquí, vale, new post es igual a, comillas, y, barra x, vale, esto que significa, esto es la base en la que movemos, como es casi todo con css, para mover nuestra serpiente, la movemos con css, es decir, cambiamos, cambiamos estilos, entonces, simplemente la x y la y, son numéricos, son valores, y entonces, estos valores, los metemos entre unas comillas, oblicuas, y entonces, estamos modificando, vamos a darle new post, que va a ser la posición de la cuadrícula, de la serpiente, tenemos la manzana, el grid area, el grid area, es lo que vamos a cambiar, esta es la manzana, que está puesta en la 3,3, y por eso sale aquí, entonces, la serpiente está, por defecto, está en la 1,1, de la cuadrícula, porque no le hemos dado ningún valor, es decir, vemos que en el css, no le hemos dado ningún valor a snake, no así a la manzana, que tienes ya su 3,3, pero la snake, como la 1 no le hemos dado ninguna, está en la 1,1, entonces, ¿cómo se mueve el snake? pues, como está puesto, por defecto, como por defecto, está puesto el offset x1, y el offset y0, y se suman a la x y a la y, pues simplemente, bueno, va a tomar la serpiente, va a tomar como valor, 9 y 7, centrada, pero bueno, todavía, digamos, el elemento, nos aparece a priori aquí arriba, pero cuando ejecutemos el juego, se va a poner en la 9 y 7, que va a ser por aquí, decir que en la cuadrícula, creo que, sí, creo que primero es la y, y luego la x, eso sí, sí, por eso he puesto primero la y, luego la x, digamos que el gris seguiría, digamos que los parámetros, es primero la y, y luego la x, así que eso es importante, si no la vamos, bueno, no alías tampoco, porque a ser de 20 por 20, tampoco, simplemente nos daríamos cuenta, y lo, lo modificaríamos, y ya está, pero bueno, new post, esto es lo que vamos a cambiar, es decir, esto es lo que va a ir, dentro de las comillas oblicuas, a el gris area, tanto de la manzana, cuando la cambiemos de posición, como de la serpiente, es decir, lo que vamos a jugar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es cambiar, mediante código javascript, el gris area, entonces, ya tenemos la nueva posición, y ahora, pues vamos a, bueno, voy a ponerlo juntos, debajo, vamos a darle, la nueva posición, es decir, siempre el elemento 0, o muy adelante, que sea la serpiente, porque el 0 es la cabeza, nos interesa, nos interesa la cabeza, ya que la cabeza de la serpiente, es lo único que se mueve, todos los demás segmentos, de la serpiente, lo que hacen es seguir, al segmento anterior, lo único que tiene dirección, es la cabeza, por eso siempre, snake 0, es decir, primer elemento, que ya lo hemos creado, justo aquí, con el snake push, entonces, snake 0, snake 0, porque el array, es un array, de elementos del don, es decir, no es un array, es un array, de elementos, es decir, es un elemento, este sería otro elemento, la manzana, que es un elemento aparte, pero serpiente sería, un array de elementos, sería serpiente 0, serpiente 1, serpiente 2, a manera que se haga grande, es un array de elementos, entonces, elemento 0 de la serpiente, accedemos a style, para cambiarle, precisamente, el grid area, entonces, grid area, lo único que recordar, que aquí, cuando accedamos por código, a los, atributos del, del CSS, vemos que aquí, es con guión, grid area, pero, en javascript, se utiliza el camel case, es decir, aquí no se utiliza guión, sino camel case, es decir, esta letra, en mayúscula, entonces, style, grid area, y le damos, new post, que simplemente, pues estamos, simplemente dándole, un grid area, sin más, es decir, la posición ha cambiado, y, se lo damos, por estilo, entonces, en, en, que más hacemos, vamos a ir creando, let, auto colisión, esto es para que, detecte, cuando colisionamos, con nosotros mismos, aunque todavía, queda un ratillo para ello, y vamos a llamar, a una función, llamada, check, auto colisión, la voy a dejar ya hecha, para tenerla hecha, sin más, pero todavía no va a ser operativa, porque, para empezar, solo tenemos la cabeza, entonces, ahora vamos a, al siguiente, que podemos hacer, es, los límites, igual, bueno, los límites, todavía no vamos a poner, vamos a ir con, vamos a ir poniendo la mantana, vamos a poner, un if, vamos a poner todo, en este set interval, podríamos dividirlo, un poco en funciones, y tal, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, todo como sencillo, entonces, if, x, la posición x, de la serpiente, ya que es la cabeza, la que hay que detectar, con la que hay que detectar, las colisiones, entonces, la x, vamos a compararla, con manzana x, y la y con manzana y, significa que hemos colisionado, con la manzana, si x igual a manzana x, y otra condición, que sea la y, igual a manzana y, vamos a poner un triple igual, a manzana y, vale, si hay colisión con la manzana, pues procedemos a, manzana, punto x, lo que hacemos es, podíamos, crear otra manzana, crear otro elemento, manzana, pero en vez de crear otra manzana, pues lo único que hacemos es, vamos a cambiarle la posición, y ya está, es decir, la misma manzana, la cambiamos de posición, y así no tenemos que crear, otro elemento, entonces, manzana, punto x, vamos a recurrir a, a la definición de números aleatorios, más, flor, esto es lo que hace es, un número entero, más flor, más, un random, y el rango, podríamos poner 20, porque la cuadrícula es de 20 por 20, es decir, traemos una manzana, en un rango de 20 por 20, pero en vez de 20, como tenemos una variable para ello, tenemos grid, pues sería, o una constante, mejor dicho, grid 0, es decir, esto sería la horizontal, es decir, este es el rango, la horizontal, y, esto fuera del paréntesis, y le sumamos 1, porque, un número de rango 20, nos va a generar un número entre el 0 y el 19, me interesa entre el 1 y el 20, o sea que hay que sumarle, este 1 final, simplemente por eso, y lo mismo vamos a hacer con manzana ahí, es decir, cuando colisionemos con una manzana, simplemente, elige otra posición, realmente sería la misma manzana, pero en otra posición, pues simulando ser otra manzana, grid 1, más 1, vale, y manzana, vamos a recurrir a lo mismo, style, grid area, entonces le damos, comillas oblicuas, y le damos, escribimos dólar, esto es para temas de variable, dentro de las comillas oblicuas, podemos escribir texto, como si fuese texto normal, pero claro, en el caso de que son variables, símbolo dólar, y después del símbolo dólar, pues le damos las coordenadas correspondientes, las variables correspondientes, aquí ponemos la barra, esta barra simplemente es porque en el, en el CSS vemos que hay una barra, podríamos poner también un espacio, por lo que veo, porque veo que hay un espacio, pero bueno, veo que sin espacio me ha funcionado, así que lo voy a dejar así, y manzana y, vale, bueno, al revés, aquí ya me estaba equivocando, primero es la y, en la cuadrícula, el CSS parece que primero es la y, y luego la x, vale, entonces esto sería lo correcto, y, esto significa que si hemos colisionado con la manzana, si x igual a manzana x, e y igual a manzana y, generame otra manzana, o, bueno, o mejor dicho, cambiame las coordenadas de la misma manzana, simulándose la otra, vale, entonces, y eso además, nos crearía un nuevo segmento de la serpiente, que voy a dejar, voy a dejarlo hecho, porque todavía vamos a ver solamente la cabeza, y vamos a crear una función, vamos a llamar a una función que vamos a crear, crea nuevo segmento, entonces le vamos a pasar, un, un div, en este caso, vamos a pasar unos parámetros, vamos a pasar el tipo de elemento que queramos, recordemos que las serpientes son elementos div, donde está aquí, al igual que la manzana, entonces, crear nuevo elemento, es una pequeña función que vamos a crear posteriormente aquí abajo, y le vamos a pasar como parámetro, el tipo de elemento, créame un elemento de tipo div, el class, el atributo que queremos darle, quiero darle una clase, y la clase, va a ser sprite snake, es decir, créame un elemento div, de la clase, sprite snake, y con esto creamos un elemento, o otro elemento, podríamos crear otro tipo de elemento, manzana, repito, no nos hace falta, porque cambiando las coordenadas, ya está, sprite snake, y new post, y vamos a pasar la nueva posición también, la vamos a necesitar, es decir, la nueva posición que haya variado, y con esto ya, crearíamos un nuevo segmento, la serpiente, es lo que haría que la serpiente se hiciese grande, y simplemente por último, pues sumar puntos, evidentemente hemos comido una manzana, sumamos puntos, manzanas o lo que sea, podríamos llamarlo manzanas, y mostrar puntos, elemento del DOM, modificamos, alinear HTML, y comillas oblicuas, es decir, lo que estamos haciendo, es modificar el elemento, que hemos referenciado, mostrar puntos, que es esto de aquí, y este punto es cero, vamos a modificarlo, vamos a modificarlo entero, vamos a poner puntos, y los que sean correspondientes, es decir, la suma, porque acaba de sumar, acaba de variar, entonces ponemos puntos, dos puntos, y la sintaxis, esta que estaba diciendo, dólar, llaves, puntos, y con esto modificamos el marcador, vale, y esto ya sería, en principio, estaría dentro de lo que tenemos hasta ahora, ya tendríamos el, esto sería nuestro bucle principal, el set interval, cada décima de segundo, se ejecuta esto, vale, entonces, bueno, vamos a comentar esto, también no va a estar hecho, y vamos a comentar también, letra autocolisión, todavía no hay autocolisión, todavía no se agranda la serpiente, y bueno, voy a ver si la serpiente, vamos a ejecutar, y a ver si la serpiente, se nos mueve, hacia la derecha, que es lo que tiene que hacer, y ahí está, la serpiente, se mueve hacia la derecha, se nos ha perdido, que no hay todavía, ni límites, ni nada, vamos a, recargar el navegador, y ahí está, aparece la serpiente, en la 1, 1, pero, inmediatamente, pues aparece en su posición, y así comentaría nuestro juego, vale, ya tenemos la serpiente, moviéndose, que es este, ese tinta, vale, vale, entonces, ¿qué decimos? vamos a hacer ya los eventos, para poder, mover nuestra serpiente, es decir, lo primero de todo, vamos a crear los eventos, y digo los eventos, porque como sabemos, es responsive, se maneja con teclado, o bien con, si la pantalla es pequeña, con botones, entonces, vamos a crear esto, vale, que se nos va la serpiente, vale, entonces, los eventos, entonces, document, mediante document, add event listener, vamos a crear, un evento de tipo click, es decir, un evento de tipo, bueno, click, bueno, mejor, primero vamos a crear el keydown, obviamente, vamos a crear el teclado, el click, vamos a dejarlo para el último, keydown, que es el teclado, y, el evento, y luego, digamos, que al crear un evento, un add event listener, hay dos parámetros, el primero es el tipo de evento, si es keydown, si es de tipo click, y el segundo es la función a ejecutar, que puede ser una función de tipo flecha, como aquí, y eso sí, vamos a pasar el event, el objeto event, que es un objeto, que tenemos, que podemos acceder, digamos, lo pasamos como parámetro, relacionado con keydown, es decir, keydown genera, un objeto con un montón de propiedades, que podemos acceder, y nos interesa, entonces vamos a ponerlo, y creamos la función flecha, vale, entonces keydown, y entonces lo primero de todo, vamos a hacer console.log, para que comprendamos un poco, y vamos precisamente, vamos a poner el event, y el event, aquí, por ejemplo, para que veamos, con esto de paso, comprobamos si funciona, vamos a ver, vamos a ejecutar, y, vale, sale la serpiente, la serpiente se nos pierde por ahí, obviamente, y vamos a ver si saco la consola, vale, entonces el event, pulsamos una tecla, vemos, entonces, he pulsado a la flecha abajo, y entonces el, event key, es la flecha abajo, es decir, me ha puesto, me ha imprimido, arrow down, que es la flecha abajo, si pulso flecha arriba, arrow up, y lo que vemos de encima, es el event, es decir, todo este objeto, que, pues podemos acceder a, nos pone pues todo tipo de información, que flecha, o sea, que tecla hemos pulsado, ahora explicaré para que nos viene bien, y bueno, esto es lo que es de momento, y de momento igual, la serpiente no para, vamos a pararlo un poco, la serpiente la dejamos quieta, le he puesto a cero aquí, y bueno, vamos a, a seguir con el evento, ya tenemos, he puesto el console block, para que veamos el evento, event key, nos da la tecla, digamos, la tecla que hemos pulsado, en modo, nos lo da en, en modo texto, digamos, arrow up, arrow down, arrow left, arrow right, también podemos acceder, al código, mediante event key code, esto nos daría también un código, también nos valdría, de momento voy a utilizar el, event key, que nos da un texto, un string, entonces, vamos a crear, un pequeño objeto, porque podríamos, ahora podríamos programar, por ejemplo, a modo de, event key, igual, arrow up, por ejemplo, podríamos programar, de este tipo, de esta, así, por ejemplo, si hemos, si el event key es arrow up, es decir, si hemos pulsado, la tecla, hacia, hacia arriba, pues, hace, lo que corresponda, si pulsamos, por ejemplo, pues, event key, bueno, arrow, por ejemplo, down, y así, sucesivamente, es decir, podríamos programarlo así, pero bueno, para no programarlo así, para no repetir, cuatro veces, un poco el código, vamos a crear, un pequeño objeto, que se va a llamar, leer, teclado, llamado array, aunque es un objeto, pero lo llamé array, y ya lo he dejado así, entonces, desde el teclado array, vamos a crear, un pequeño objeto, entonces, este pequeño objeto, vamos a llamarlo precisamente, vamos a plantearle unos elementos, unos keys, llamado arrow up, que coincide con, precisamente, con lo que pone aquí, digamos que arrow up, sería la key, y vamos a ponerle, pues, unos values, unos valores, perdón, unos valores, la sintaxis es, en un objeto, en vez de un igual, ponemos dos puntos, y aquí ponemos una coma, en vez de punto y coma, entonces, arrow up, y vamos a meter, si pulsamos hacia arriba, pues, cero, lo que es la x, menos uno, lo que es la y, es decir, muévete hacia arriba, vamos a meterlo aquí, en vez de, en vez de programar, como estaba comentando, pues, hacemos esto, cero, uno, y vamos a poner ahora, en un string, arrow down, esto para qué es, esto es para, si pulsamos arriba, no podemos ir hacia abajo, es decir, es lo típico, de que no podemos volver, sobre nosotros mismos, en el juego de la serpiente, es decir, la serpiente, si vamos en una dirección, no podemos ir en dirección contraria, simplemente es eso, y yo le estoy poniendo, pues, la, la dirección, menos uno hacia arriba, y está prohibido ir hacia abajo, entonces, arrow down, hacia abajo, como vamos hacia abajo, pues cero, hacia abajo sería uno, y está prohibido ir hacia arriba, arrow up, vale, arrow down, arrow left, entonces, arrow left, eh, hacia la izquierda, cero, eh, menos uno, y está prohibido ir, hacia la derecha, arrow, eh, right, y por fin, arrow right, que es precisamente la dirección, por defecto, arrow right, metemos, cero, uno, que es lo que está puesto por defecto, y está prohibido ir, hacia la izquierda, arrow right, vale, y con este pequeño objeto, pues nos ahorramos esos cuatro if, y ahora creamos una otra variable local, que vamos a llamarlo tecla pulsada, como se no me indica, es tecla pulsada, es igual a event key, que es lo que nos imprimía el event key, tecla pulsada es, este string de aquí, entonces, event key, y entonces, if, vamos a, dentro del if, necesitamos saber, eh, que tecla hemos pulsado, es decir, la tecla que hayamos pulsado, el event key, tenemos que compararlo, es decir, event key, que es tecla pulsada, tenemos que comparar tecla pulsada, con, alguno de estos valores, es decir, si hemos pulsado, porque el evento keydown, eh, recoge cualquier tecla que hayamos pulsado, entonces, vamos a compararlo, en este if, entonces, vamos a hacer un object, if object keys, object keys, se refiere a las keys, que son esto de aquí, las keys, son esto, y los values serían este, es decir, estos son las keys, arrow up, arrow down, arrow, por eso se llama igual, entonces, if object keys, de leer teclado array, leer teclado array, recordemos que es esto, es decir, si, cualquiera de estas keys, eh, incluye, método include, de array, porque esto es un array, object keys, de leer teclado array, nos daría un array, con estos cuatro valores, de los cuatro valores, de las keys, entonces, método de array, includes, es si incluye, si incluye tecla pulsada, que resumiendo un poco es, si, eh, vamos, que si hemos, si la tecla que hemos pulsado, es una de estas keys, pues entonces procede, simplemente, esta es la forma de, indicar la llave script, detectar, si hemos, pulsado, alguna de las teclas, que están en el objeto, entonces, eh, o la condición, if, eh, dirección, eh, es diferente, esta es la condición, de la dirección contraria, que leer teclado array, eh, de, tecla pulsada, el, tecla pulsada, elemento 2, ahora explico un poco este, de ver en general, este sería el segundo if, voy a separar un poco, vale, simplemente este segundo if es, eh, si, si hemos pulsado una tecla que está dentro de los keys, y además, esa tecla es, no coincide con la tecla prohibida, simplemente es lo segundo que estamos poniendo, el elemento 2, elemento 0, elemento 1, elemento 2, simplemente es para que no volvamos en, en la dirección prohibida, simplemente eso, si no bastaría ya con el primer if, entonces, simplemente pues ya, es cuando le damos valores, offset x, es igual a leer teclado, leer teclado array, de, tecla pulsada 0, es decir, a la x le damos el elemento 0, que es la dirección x, ahora el offset y, le vamos a copiar a quedar, que es muy parecido, el offset y es el teclado array, pero le damos el valor 1, es decir, el elemento 1, que es lo referente a la vertical, y le damos la nueva dirección, esto es simplemente para que sepa, a la hora de comparar, ya ha cambiado la dirección, y necesitamos cambiar dirección, entonces dirección, es igual a tecla pulsada, es decir, direcciones, lo que es la dirección, también tenemos que cambiarla, y con esto ya le hemos dado, hemos creado el evento, y con esto ya se debería mover, nuestra serpiente, o al menos eso espero, y vamos a ir poniéndole ya, antes de acabar, digamos el, el evento, vamos a poner el enter, vamos a ir, tecla pulsada, una de las teclas que se va a poder, pulsar para reiniciar partidas, el enter, el intro, entonces, el código es enter, y tecla pulsada es enter, y la otra condición, game over, y estamos en game over, si no, no vale, durante el juego, no podemos reiniciar, entonces simplemente, pues hacemos un location reload, no es digamos de todo recomendable hacer esto, pero bueno, es una forma de empezar rápido, vamos, esto es recargar el navegador, cuando hayamos acabado, simplemente pulsamos enter, y jugamos otra partida, simplemente lo quiero dejar puesto ya, y vamos a ver, si esto se mueve, vale, no se mueve, porque me acordaba que había puesto esto, para que no se moviese, vamos a poner la dirección por defecto a la derecha, recargamos el navegador, y ya podemos dirigir nuestra serpiente, que lleva mal, porque me he debido equivocar, y no me, no me deja ir hacia algunas direcciones, vamos a ver que he hecho, a ver, que le he liado, ah, pues me he equivocado, si, que me he equivocado, vamos a ver, en la roulette, claro, aquí es menos uno, sin un error, ya lo siento por este error, aquí es un café, lo referente a la X, obviamente, ya hemos dicho, es el primer elemento, es decir, hacia arriba, 0, menos 1, 0, 1, hacia abajo, y aquí es la X, es decir, la horizontal, menos 1, 0, y 1, 0, estaba todo bien, salvo que me había equivocado en eso, fallito mío, ahora sí, y eso, ya se mueve nuestra serpiente, pulsamos la tecla, a la derecha de la consola, se ve la tecla que pulso, y la tecla que pulso, mueve la serpiente, todavía no hay límites, eso sí, no te deja, digamos, volver, es decir, si yo voy a, si yo voy, a la derecha, no puedo ir hacia la izquierda, vemos que voy hacia la derecha, pulso la izquierda, no me deja, es decir, no puedo retroceder, y bueno, vamos a ver si cogemos la vantana, y no funciona, no, no funciona la cohesión con la vantana, ahora miro por qué, pero eso sí que debería funcionar, vale, vamos a ver por qué, vale, ya tenemos el evento, y que pasa, voy a poner un console.log, a ver qué pasa, que no, no me explico mucho, manzana x3, manzana y3, pues sí, sí que va, pone, ah, bueno, ahí está funcionando, vaya, está funcionando, pues, ya me parece a mí, no sé, ahí, ahora sí me funciona, pero me pone colisión, he puesto un console.log, que ponga colisión, de todas formas, hay un fallo por ahí, vamos a ver, porque con tanto console.log, propietario 52, en la 52 tenemos un fallo, vemos algo, mostrar.sign en html, mostrar precios, está diciendo la 52, que no, nul, no puede establecer las propiedades, de nul, vemos a que es nul, mostrar puntos, in el html, mostrar puntos, ah, vale, vale, esto era lo que comentaba antes, precisamente, de que había cogido, que este elemento, vaya id, puntos, claro, y se me ha debido olvidar, poner el id de los puntos, pero vamos a ponerle un id, claro, es nul, porque no, este es el fallo que yo comentaba, que me podía pasar, si hacemos, get element by id, pues vamos a darle un id, y entonces, pues ahora sí que sí, vamos allá, y ahí arriba, vemos que puntos 1, puntos 2, puntos 3, 4, 5, 6, 7, y bueno, y ya vemos que va funcionando, la razón por la que no funcionaba antes, supongo que es porque no habría cargado los elementos, alguna cosa me habría pasado todavía, o no había igual grabado, actualizado, el código, el código, pero bueno, ya vemos que funciona, de momento, solamente, es la cabeza, vamos a dejar ya, para el siguiente vídeo, ya lo que es, que nuestra serpiente, se haga grande, y ya, el chequeo de la autocolisión, y los eventos ya, de manejarla con los botones, en vez de con el teclado, de forma responsive, es decir, que podemos manejarla, esto sería pantalla grande, y en una pantalla pequeña, pues que podamos manejarla, también con estos botones, y eso ya, pues nada, lo dejamos ya, para el siguiente vídeo, ya hemos hecho bastante, por este vídeo, ya tenemos, a nuestra serpiente, pues, operativa, y bueno, pues eso ya, en el siguiente vídeo, así que, nada, hasta el siguiente vídeo.